Amigos, prueba superada, ya me dio un buen, una masajeada este. Hasta se me mojo el teléfono, no lo voy a echar a perder porque este no es contra el agua. Esta genial, tuve una muy buena y de otra, fue grande. Ahorita estoy pensando tantos años que no lo aproveché, hasta que se le ocurre a uno, se le ilumina a uno el cerebro de vez en cuando. Allá cada cuantos años. Prueba superada. ¡Nos vemos raza!